Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes los saludo y los felicito con mucho corazón porque Cristo ha resucitado verdaderamente ha resucitado y con esa alegría con ese gozo muy a pesar de todo lo que estemos viviendo debemos estar alegre el cristiano tiene que comunicar la alegría de Dios la alegría de que ha conocido a Dios de que a pesar de lo que estemos viviendo Dios está ahí él lo está viendo todo lo está dirigiendo todo y tenemos que estar sonriente estamos llamados a eso y por eso yo los saludo con muchísima alegría con muchísimo corazón en este programa nosotros nos hacemos acompañar de una pareja que nos visita desde la parroquia san jose de calazans una pareja verdaderamente impresionante su vida su testimonio su ministerio ellos lo comparten con nosotros de una manera muy abierta sus nombres son nuestros hermanos Luis Florentino y su esposa Henriette ustedes verán cómo entramos en la vida de ellos y de seguro que algo encontrarás alguna parte de la vida de estos hermanos en la que tú te sentirás identificado identificada yo te invito a no moverte a quedarte ahí yo soy tu hermana Hermes Félix conductora de este espacio vida integral guiada por el espíritu santo y por todo este equipo que nos acompaña y hemos preparado este hermosísimo programa para que lo disfrutes así que no te muevas nos despegamos unos instantes y nuevamente te decimos bienvenido hermano hermana ya volvemos y estamos de regreso mis hermanos en el contenido de vida integral hemos llegado a nuestra entrevista central y como yo les decía en la introducción en la bienvenida yo les decía que tenemos dos invitados pues estrella ¿por qué? porque son una pareja un hombre una mujer de Dios que han decidido donarse para Cristo prácticamente y lo digo de esa manera aún después de conversar un poquito con ellos backstage porque decidieron pues vivir para Cristo dos hermanos que han vivido experiencias múltiples de crecimiento de grandes 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 obrar de Dios grandes momentos de Dios y usted de seguro se sentirá identificado en algún momento yo estoy segura que sí son nuestros hermanos como les decía Luis Florentino y Henriette Porchela bienvenidos mis hermanos muy bien gracias aquí estamos desde aquí Henriette un abrazo desde aquí bienvenidos a vida integral gracias agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros en el canal de la familia nos hace falta testimonios familiares en la iglesia ¿verdad? bastante la familia es el centro de todo ahí nace nuestro arranque principal en la sociedad y hoy en día se ha perdido mucho cierto nosotros de hecho el nombre del programa si ustedes ven vida integral intentamos esto intentamos comunicar a Dios desde todas las áreas y como tú decías como desde el núcleo central ¿verdad? como pareja me encanta y agradezco a Dios que estén aquí conmigo se los digo públicamente porque cuántas parejas no estarán ahí en sus casas que se van a sentir identificados con ustedes que tienen testimonios que contar pero se los están guardando o les da vergüenza o tienen temor o no sé de alguna manera nos quedamos callados y nos dice la palabra que si nosotros no hablamos las piedras hablarán ¿verdad? así mismo así así que bueno yo les he invitado aquí no para hablar yo sino para escucharles a ustedes ¿cómo conocen ustedes a Dios? es importante para nosotros saber ok yo vengo de una familia muy cristiana de padres muy cristianos principalmente mi madre desde niño nos llevaban siempre a la iglesia cuando empezó aquí la comunidad de los ay ¿cómo llamaban ellos? los carismáticos íbamos a los carismáticos en la iglesia Claré y siempre me invitó mucho a la iglesia es tanto así llegó un punto que yo pensaba ser sacerdote ah sí no me digas ¿y cómo sentiste ese...? sentí el llamado en un momento de mi vida casi en el último año de bachillerato pero nada todo surgió para el lado de mi esposa del matrimonio claro porque es bueno que los hermanos sepan que hay dos vocaciones ¿verdad? o varias vocaciones porque también están los laicos consagrados la vida es religiosa y también pues el sacramento del matrimonio es que bueno Luis llega ese momento entonces en el que tú conoces a Dios a través de los carismáticos pero tu familia es la que te va introduciendo sí mi madre principalmente desde niño en el caso mío los dos tanto mi madre como mi padre fueron muy católicos o sea católicos practicantes y sí desde pequeñita estaba acostumbrada a la misa las oraciones y las misas dominicales todos los domingos íbamos a misa en familia que bueno que bueno Henriette y Luis repetir remarcar y hacer énfasis en la importancia de orar en familia y en la importancia de inculcar a los hijos la fe yo les digo a ustedes que hay un común denominador en casi todos los invitados que traemos o sea personas que están entregadas en la iglesia por lo regular conocieron a Dios a través de sus familias desde niños o sea que es vital y así adentrándonos en la vida de ustedes un hombre que recibe un llamado de Dios que hasta sintió ser sacerdote pero está sirviendo en la iglesia por completo y por entero pero cuál es ese momento Luis y Henriette en el que ustedes dicen esto es lo de nosotros servir a Dios, comunicar a Dios en San José de Calasanz en el movimiento de Maús cómo se da todo esto, cómo sucede todo esto como te dije nosotros venimos de familias muy cristianas e independientemente antes de nosotros adentrarnos en lo que fue entregarnos plenamente a servir y a Dios le inculcamos a nuestros hijos mucho en la iglesia nosotros por ejemplo nuestros hijos nacieron y antes de llegar a nuestra casa nosotros visitábamos el Santísimo a presentárselo al Señor antes de llegar a nuestra casa salimos de la clínica de la clínica al Santísimo esto es la primera vez que yo lo escucho tengo fotos y todo y mis hijos que han hecho lo mismo con sus hijos es tanto así nosotros hoy hice una comparación de cuando mi hija fue a llevar a su bebé al Santísimo saliendo de la clínica porque yo decía yo no puedo llevar a mis hijos sin la bendición de mi Señor y yo soy de Santísimo Diario entonces Santísimo Diario ¿qué significa el Santísimo Diario para ti? yo visito el Santísimo Diario yo visito a mi Jesús Diario a mi Jesús Vivo Diario ¿por qué? porque es mi lugar de paz con él me asincero plenamente no tengo temor alguno y me gusta orar por los demás también le presentas tu día le presento el día y así somos cuando uno escucha esto familia, hermanos, jóvenes este programa se transmite los sábados a las 9 de la noche y se repite los domingos o sea que se ve en un horario muy familiar también cuando uno escucha un hombre tan enamorado de Dios cuando uno escucha decir que cuando mis hijos nacen salgo de la clínica y antes de llevarlos a la casa los llevo al Santísimo me impacta el corazón esa conciencia de Dios voy al Santísimo Diario a visitar a mi Jesús Vivo ¿de dónde nace todo esto? porque tal vez yo te puedo entender un poquito pero ¿cómo transmitimos esto? ¿de dónde nace? ¿cuándo entra Jesús Vivo en la vida de Luis que lo lleva a ir al Santísimo todos los días? de verdad el Jesús Vivo lo tuve siempre pero hace exactamente ocho años que fue cuando me dediqué a lo que es el Santísimo Diario ¿tomas la decisión? tomo la decisión de ir al Santísimo Diario fue cuando empecé con la comunidad de Maús para entregar ese primer retiro y a partir de ahí me quedé con o sea, diríamos que fue un acto de voluntad exacto obviamente guiado por el Espíritu Santo amén sí es tanto así hoy en día tengo charlas preparadas del Santísimo porque muchos hermanos van visitan al Santísimo y no saben que tenemos un Jesús Vivo ahí que está Jesús sacramentado ahí adentro ¿y qué significa cada parte de lo que vivimos en el Santísimo? ¿qué significa una parte? dinos algo por ejemplo ¿qué significa la hostia consagrada? es Jesús Vivo presente frente a ti es un tú a tú un cara a cara con Él ¿por qué nos cuesta tanto hermanos míos? aunque Enriet ya me dijo que habla poquito pero ¿por qué nos cuesta tanto transmitir esto a los demás a los demás hermanos? ¿por qué Jesús está tan solo en la capilla tú que vas todos los días? mira y yo soy de lo que digo que nosotros los cristianos católicos porque todos somos cristianos tenemos un inconveniente que nos da vergüenza decir que somos católicos que visitamos la iglesia y al contrario tenemos que ser un testimonio vivo de nuestro Señor de tú reflejar el rostro de Él a los demás que hermoso y Luis y Enriet en este caminar de ustedes conocen a Jesús conocen a Dios desde pequeños y hoy en día vemos un hombre o una mujer acabados digo acabados ya maduros concretos y con muchos años de servicio de ministerio en todos esos años de servicio ¿cuáles han sido los mayores retos que han enfrentado ustedes? porque yo asumo que todo no ha sido tan bonito como ir a sentarme a ver a Jesús todos los días nosotros hemos vivido varios momentos difíciles en nuestros 33 años de casado pero el momento más difícil fue un momento de depresión mío por una situación que me pasó con un amigo pero gracias a la mujer que tengo y que siempre que hablo de eso la menciono como que es mi ángel me protegió y me ayuda a salir adelante tú sabes Luis que eres muy valiente al decir esto porque tú sabes cómo se está hablando ahora después de la pandemia hemos como abierto los ojos un poquito para identificar esos estadios de tristeza ese sinsentido de la vida o esas depresiones como causadas por eventos o causadas simplemente por la ausencia de Dios en tu caso por un evento identificarla cómo la viviste qué papel jugó Dios en ese momento crítico duro de tu vida fue muy difícil vivirla porque cuando estamos en depresión nos volvemos negro todos nos vemos un poquito más allá y nos olvidamos hasta de papá Dios esa depresión yo la tuve en cuestión de tres meses cuatro por la situación que viví con un amigo y se me nubló el mundo ¿qué vivías? ¿qué sentías? ¿qué significa ser era una angustia eterna no tenía deseo de hacer nada no salía no quería comer me trancaba en mi habitación entonces viví momentos muy difíciles ¿sabes por qué te pregunto hermano Luis? porque cuántos hermanos nos estarán escuchando y están en ese momento y no saben que necesitan ayuda que necesitan que eso es una depresión y que eso se cura y que se sana totalmente que Dios te puede sanar pero que también los médicos están ahí para eso yo trato de ayudar a todo el que me pide ayuda con lo que es la depresión no es que no sea depresivo sigo siendo depresivo ok pero lo sé manejar gracias a un Dios que tengo presente cada día pero puedo manejar mi depresión ¿cómo la manejas? hoy en día tengo ya nueve años sin medicamentos wow eso es una sanación prácticamente porque nueve años y vuelvo y te digo tengo angustias tengo momentos que me baja la depresión pero tengo una aculatoria que repito siempre a ver que llama Jesús en ti creo en ti confío y en ti espero uy que hermosa la repito hice un sticker en te la voy a robar Jesús en ti confío en ti no Jesús en ti creo en ti confío en ti espero hermosa te la voy a robar hice un sticker en whatsapp y siempre que termino de verdad con un amigo de algo de la iglesia yo te lo envío para compartirlo también que hermoso fíjense ustedes que la vida espiritual es menos compleja de lo que nosotros nos la hacemos Dios está más ahí a la puerta de lo que nosotros nos creemos fíjense como Luis al día de hoy sigue combatiendo con ese momento crítico que vivió en ese momento una aculatoria lo acerca a Dios le calma probablemente se puede decir ¿no? puedo repetirla mil veces en una noche wow que hermoso y en ese momento durante la crisis fuerte ¿cómo experimentaste a Dios ahí? aparte del apoyo verdad que has marcado y que recalcamos la ayuda idónea ¿verdad? el complemento de Henriette como esposa la mano de Dios en ese momento la vi con Henriette a mi lado y con mi comunidad de hermanos también porque estando en mi crisis fuerte yo llegué a estar interno mis hermanos siempre estuvieron al lado de Henriette todo el tiempo y para mí eso vale mucho una familia total escuchándote hablar de esa manera yo no pertenezco a ningún movimiento en particular pero se pudiera decir y pudiéramos decir a los hermanos que no solo la vida de pareja ¿verdad? la vida de pareja dentro de la iglesia es vital porque mira como tú claramente dices después de Dios Henriette o veo a Dios a través de mi esposa sino la vida comunitaria cuéntanos un poquito del papel de tu tu comunidad apoyando a Henriette pero también al mismo tiempo apoyándote a ti en ese momento particular en ese momento fue mi comunidad de pareja porque ahora tenemos la comunidad de Maús que se entregó en cuerpo y arma a nosotros nunca nos abandonaron siempre había se turnaban hacían guardia con Henriette para cuidarme para mí esto fue un momento hermoso y me reflejaron a Dios ellos y por ellos estoy aquí que hermoso que hermoso algún momento en el que hayan ustedes como pareja o en su vida espiritual individual digamos porque la salvación es individual en el que ustedes hayan dicho tiro la toalla aquí me rindo o han ido a los pies de Jesús y han dicho señor yo ya no puedo más pero ahí estaba yo el 14 de junio del 97 regresando de la pausa vamos a dejarlo ahí porque ese testimonio lo vamos a escuchar ahora ustedes ven que interesante mis hermanos vale la pena seguir a Dios porque todo lo que vemos afuera no significa que es que es oro sino que el oro está dentro porque el oro es el tesoro es Jesús y cuando llevamos a Jesús por dentro todo va a florecer ese testimonio lo vamos a escuchar regresando de la pausa usted no se mueva porque no puede perdérselo si lo está viviendo usted o no lo está viviendo porque alguien a su alrededor le puede servir así que nos vamos a una pausa y regresamos en breve y hemos llegado mis hermanos a nuestro segmento acostumbrado y muy querido muy amado este segmento en el que compartimos buenas lecturas lecturas que nos ayudan a crecer que nos ayudan a ir viendo nuestra vida reflejada en la vida del escritor recuerden aquel dicho si mal no recuerdo quien lee vive muchas vidas ¿verdad? porque puede experimentar la vida del escritor y a su vez sentirse identificado en este libro o en esa lectura hoy el Señor me ha movido a traerles este libro yo voy leyendo y lo que yo voy leyendo pues lo voy compartiendo con ustedes me parece que es de la manera más orgánica porque así también puedo compartirles mi experiencia de este libro les cuento que este es uno de los libros aquí se los pongo para que lo vayan viendo se llama cartas del desierto de Carlos Carreto aquí se los se los pongo pero este es uno de estos libros mis hermanos que yo comencé a leer les cuento yo comencé a leer este libro y ustedes saben lo que me pasó que yo estaba tan enamorada de él que me había gustado tanto lo que había leído que yo me detuve y me devolví hasta el inicio y comencé a leerlo para como entenderlo mejor como ir gustándolo mejor fíjense que hermoso esto que les comparto en la introducción dice Carlos Carreto la llamada de Dios es algo misterioso porque viene de la oscuridad de la fe además tiene una voz tan débil y tan discreta que se necesita todo el silencio interior para percibirla y sin embargo no hay nada tan decisivo y perturbador para un hombre sobre la tierra nada más seguro ni nada más fuerte esa llamada continua Dios está llamando siempre pero hay momentos característicos que nosotros anotamos en nuestro diario y no olvidamos jamás tres veces en mi vida oí esta llamada dice él hubo una ocasión una ocasión en la cuaresma una misión en su pueblo en mi pueblo dice donde tomé parte en ella y ella se quedó el recuerdo de una predicación anticuada y aburrida puedo decir que ciertamente no fueron las palabras las que sacudieron mi estado de indiferencia y de pecado pero cuando me arrodillé ante un anciano misionero del que recuerdo sus ojos claros y sencillos para hacer mi confesión advertí en el silencio del alma el paso de Dios diciéndole tú no te casarás tú te ofrecerás para mí yo seré tu amor para siempre esto es una cosa tan hermosa y miren que está viejito la verdad yo siempre les digo más o menos dónde encontrar los libros pero hay algunos de Carlos Carreto que ya llevan tantos años que no se encuentran fácilmente personas que lo hayan leído bibliotecas católicas y también en internet aparecen algunas ediciones pero este libro nadie debería dejar de leerlo cartas del desierto de Carlos Carreto así que los animo a compartir su experiencia con nosotros nuestras redes aparecen aquí debajo arroba vida integral tv arroba ermisfeliz cuéntenos díganos qué les pareció el libro qué les pareció el programa díganos también sus pedidos de oración para nosotros estar en conjunto unidos en oración así que nos despegamos unos instantes y seguimos con el contenido de vida integral y estamos de regreso mis hermanos en este segundo bloque de nuestra entrevista central con unos hermanos una pareja de esposos que vienen de San José de Calasanz servidores de esta parroquia ellos pertenecen también al movimiento de Maús pero con una vida muy rica espiritualmente a mí si usted no vio el primer segmento y se lo perdió me quebró el corazón cuando el hermano Luis dice que cuando su esposa da a luz o dio a luz a sus hijos ya grandes ¿verdad? cuando salían de la clínica antes de irse a la casa se iban al Santísimo a llevar ese bebé a Jesús miren la conciencia de Dios que tiene esta pareja yo jamás había escuchado eso todos cuando damos a luz nos vamos a la casa y después llevamos al bebé a presentarlo ya ustedes se imaginan el testimonio que tiene esta pareja y de hecho por eso están entregados al servicio y antes de irnos a la pausa Luis me había dado una fecha me decía 14 de junio del 97 ¿qué sucedió ese día? fue el día que se me nubló todo y fue el día que pensé en quitarme la vida pero gracias a Enri estoy aquí yo no tengo estadísticas de cuánta gente se está suicidando si sabemos que ha incrementado muy alta cuánta gente tiene depresión cuando tú dices se me nubló todo ¿cómo se lo ponemos en términos a las personas? ¿qué entra en el corazón para perder todo el panorama de la vida las esperanzas? cuando tú estás en depresión tú no ves más allá de tu mano desesperanza yo no veía luz para mí todo era oscuro habías perdido el deseo de vivir había perdido totalmente el deseo de vivir pero lo que me llevó a la depresión es que yo siendo una persona que he tratado de llevar una vida correcta todo el tiempo caí por un error en algo de alguien y yo no fumo no bebo no parrandeo y me dio muy duro y ver como gente que todo se vio involucrado en una situación donde él no tenía conocimiento ni sabía pero estuvo involucrado y como te decía yo nunca he hecho nada malo y no lo aceptaba y eso me fue calcomiendo 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 y un día mi hijo varón yo estando en depresión me me dijo papi yo no te quiero para mí fue un momento muy difícil pero no me quería por lo largo que había visto de esa situación que vivimos porque mis tres hijos lo vivieron con nosotros juntos papi yo no te quiero y yo no tuve ese fue como el punto de quiebre ahí si se cayó todo el mundo yo siendo un papá 100% pero papi yo es grande si tu confías en el que sucede ahí donde entra Dios ahí Dios entra con Henriette porque Henriette de verdad de verdad no me soltó un momento un momento es tanto así mientras ella me cuidaba mis hijos no sabían que yo estaba en esta situación eran bebés todavía tenían en ese momento siete años y las mellizas tenían cinco y ellos los manejaban no se percataban de lo que estábamos viviendo y Henriette no me soltaba un segundo ¿qué podrías decirle Luis a los hermanos que nos ven que en este momento probablemente tienen un hijo o tienen un familiar en la casa que está sumido en una depresión que ha intentado quitarse la vida probablemente ¿qué pudieras decirle de lo que aprendiste de esa situación? lo más importante de esto es dar el soporte y no perderle el hilo ni soltar a esa persona porque hay personas que están en depresión y que lo ocultan por temor a que lo juzguen la gente tiene que entender que la depresión es una enfermedad la depresión no es porque a mí se me antojo estar en depresión y porque hay depresiones que son momentáneas y hay depresiones que son químicas como la mía pero la gente tiene que aprender que la depresión es una enfermedad y se puede curar con medicamento que busque ayuda de profesionales de amigos que se apoyen a ese amigo o esa pareja como me apoyó yo con Henriette que lo puede ayudar a salir al día de hoy vuelvo y te digo si yo estoy bajito tengo a Henriette que se da cuenta porque ella ya se lo capta de una vez que bueno escucharlo de labios de quien lo ha vivido porque lo podemos escuchar muchas veces pero cuando vemos yo miro a Luis que me está hablando y veo como se le quiebra el corazón veo su mirada veo la mirada de su esposa asintiendo todos estos momentos si se pudiera decir muy sencillo pero vivirlo y estar ahí y lo peor de todo esto es mis hermanos cuánta gente está viviendo esto cuánta gente lo está ocultando por temor a que lo marginen a no sé mil cosas yo vi hace pocos días un joven coreano cantante de veinti algo de años no sé si ustedes lo vieron en los medios que apareció muerto en su habitación en Seúl y pocos días o poco tiempo antes había estado haciendo un show porque era cantante y se veía completamente feliz por eso cuando tú dices mucha gente lo oculta la importancia como de monitorear de monitorear a esa persona que nos olemos sí eso te iba a decir con el ocultamiento muchos lo ocultan en conductas no yo me paso viendo la televisión o yo soy cuadrado con los horarios o yo salgo pero momentico hay que buscarle observar mucho eso porque tengo un amigo que su padre falleció se suicidó y le pasó eso el papel era cuadrado él veía la pelota pero a las 10 de la noche él la pagaba estuviera ganando o perdiendo su equipo porque él era esquemático salía a cenar yo tengo que irme a las 10 de la noche para mi casa entonces hay sintomatologías o conductas que tú tienes que monitorearle a tu familia o a tus amigos cuando son así wow que impresionante cada palabra que dices porque lo dices desde el corazón lo dices desde la vivencia no desde afuera el mayor consejo entonces resumiendo lo que nos has dicho Luis es padres madres familiares amigos parejas es monitorear ¿verdad? estar al pendiente porque pudiera haber una depresión oculta y por ejemplo hoy en día los jóvenes buscar ayuda ayuda profesional es vital y uno porque yo nunca o sea se buscó ayuda profesional pero yo nunca entendí no entendía la magnitud la magnitud la gravedad del caso pero el profesional me lo hizo ver me hizo y guiarse uno dejarse guiar por el profesional que es el que sabe y ahí ya entra lo que ya uno actúa valioso decir eso Enriete exactamente tú dices que hablas poco pero muy contundentemente porque somos cristianos católicos y sabemos que Dios sana pero los médicos están ahí yo he escuchado personas que te dicen yo no voy al médico porque Dios me va a sanar o yo voy a dejar los medicamentos porque Dios me sanó bien yo sé que Dios sana de milagros he visto muchos ahora hay que esperar que el médico diga sí certifique la sanación ¿verdad? porque los médicos buscar esa ayuda correcta porque los expertos son los que saben una preguntita antes de irnos a la pausa a mis hermanos ¿qué es lo más grande que Dios ha hecho en ustedes que los tiene de rodillas tras él? Permitirme estar vivo después de haber pasado situaciones difíciles de enfermedad me hicieron entregarme a él en cuerpo y alma yo me quedo boquiabierta porque quiebra un poquito el corazón y escucharlo de cerca ¿verdad? si gustas en el próximo segmento nos puedes contar un poquito y entramos al segmento final donde usted no se puede desconectar hermano o hermana porque después de concluir la entrevista el conversatorio porque es un conversatorio con estos hermanos vamos a proceder a un hermoso momento de oración que usted no puede perdérselo así que no se despegue de su televisor porque volvemos en breves instantes y estamos de regreso mis hermanos en este último segmento pero para mí el más importante en el que vamos profundizando un poco más en el testimonio de nuestra pareja invitada nuestros hermanos y también nuestro momento de oración nos quedamos Luis muy orgánicamente en ese momento fuerte también ¿verdad? crítico en tu vida que te lleva a entregarte a Dios de la manera como lo han hecho una situación de salud fue una situación de salud exactamente como te dije en un principio nosotros hemos sido cristianos practicantes todo el tiempo pero cuando decido entregarme al Señor fue en el 2012 yo tuve una enfermedad se llama Sino de De Reiter donde estuve al punto de una septicemia de caer en un coma séptico y mis hijos no sabían nada ¿tampoco? no, tampoco porque eran pequeños y no queríamos tampoco cargarlos y mi hija una de las mellizas yo lo único que pedí cuando el doctor habló con nosotros que yo quería ver a mis hijos y mi hija una de mis mellizas me abrazó sin saber lo que estaba pasando me dijo papi tú no te puedes morir porque yo le estoy rezando a papá Dios por ti que hermoso esa noche me puse en una oración muy profunda y le dije le dije al Señor que si me dejaba vivo yo me iba a entregar a ser un pescador de hombres hiciste un pacto con el Señor de que yo iba a ser un pescador de hombres wow y al día de hoy lo he tratado de cumplir estando así Henry me dice muchas veces Luis yo no sé como tú tienes tiempo para tantas cosas porque yo trato de darle seguimiento a todo el mundo wow yo la verdad es que a mí me impactan los testimonios esa frase de las palabras convencen pero los testimonios arrastran conmigo se da 100% y si usted se perdió alguno de los segmentos yo me voy quedando mis hermanos con el centro del gran testimonio en la vida de estos hermanos porque aunque las vivencias propias han sido de Luis Henry ha estado ahí en todo momento y lo ha sufrido lo ha llorado lo ha vivido con él como una buena esposa un hombre que conoce a Dios un hombre que se ve en una situación particular pero muy fuerte que lo sume en una depresión en la que llega al punto de estar ingresado de sentir que no quería vivir intentar verdad quitarse la vida luego una situación de salud catastrófica también un posible coma séptico y esa noche ese día él decide hacer un pacto con Dios y decirle al Señor si tú me permites sobrevivir yo me voy a dedicar a ser un pescador de hombres y eso tenemos en esta pareja dos pescadores de hombres un matrimonio en la iglesia que exhortación pudieran ustedes hacer a las personas a los hermanos a mí misma a todos que siempre decimos que no que nunca tenemos tiempo que nos llaman de la parroquia y no podemos que no nos sumamos a nada cuando lo que nuestra iglesia necesita es eso que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas podamos hasta cierto punto devolverlo en servicio y que otros lo vivan así es mira yo siempre saco tiempo para el Señor por ejemplo mi comunidad son los jueves y yo los jueves a cada hermano particularmente de mi comunidad le hago un recordatorio porque como te digo el Señor me mandó a pescar hombres yo le pedí que me permitiera pescar hombres y después que lo tengo ya dentro de mi red no quiero que se salgan que hermoso aparte de ir todos los días al Santísimo un pescador de hombres es momento para tu hermano hermana llamarte a capítulo replantearte yo que soy que papel estoy jugando en mi iglesia como estoy colaborándole a Jesús en su obra redentora verdad entonces finalmente como yo siempre digo porque que no seamos cristianos católicos de misa no yo voy a misa los domingos no la iglesia te ofrece muchas cosas y en la iglesia se necesitan servidores yo soy encargado de transmisión yo soy acólito y me llaman todo el tiempo a servir y nunca digo que no y trabajas por ejemplo con esta entrevista cuando me dijeron para esta entrevista yo en un principio dije a Javier no le gusta hablar pero yo no le digo que no al Señor ¿cuántas personas te estarán escuchando en este momento y el programa se queda en YouTube que las personas lo siguen viendo una preguntita porque en televisión el tiempo es corto pero uno quisiera poder más si necesitamos reservar un momentito de oración si tú Luis que has vivido todo esto que lo hemos intentado resumir pero es mucho y tú lo has vivido también ahí a su lado Henriette con él si Jesús estuviera aquí sentado en vez de Hermis ¿qué le dirías? ¿qué le preguntarías? de preguntarle nada yo le daría gracias gracias por tenerlo todos los días en el en el Santísimo para mí es lo más grande gracias qué hermoso si pudiéramos transmitir a los hermanos eso que sientes con una palabra a quien te está viendo dirigirte en esta que es tu cámara para que Jesús no esté tan solo en la capilla para que las iglesias los templos no estén tan vacíos ¿qué le dirías? que lo visitemos que quien no tiene un amigo que no quiere recibir una visita Jesús nos está esperando con la puerta abierta todos los días en la capilla del Santísimo y Él nos espera con un plato fuerte siempre en esa capilla para darnos un buen consejo para darnos un abrazo para escucharnos y nosotros y nosotros oírlos también hermoso hermoso mejor de ahí la verdad gracias mis hermanos vamos a a poner un fondito musical el equipo de producción pues ya lo tiene preparado y vamos a orar juntos yo voy a introducir la oración y ustedes continúen con la oración como ustedes lo sientan perdón que te interrumpa porque el día ha hablado poco pero tú la ves ahí calladita pero ella es sacristana una servidora ella se entrega plenamente a la iglesia también lo que pasa es que ella es menos hablativa que yo pero ha sido muy contundente también en los momentos que ha hablado así que bueno mis hermanos vamos a hacer conciencia de lo que vamos a hacer vamos a hablar con Dios vamos a cerrar nuestros ojos vamos a hacer conciencia de estos minutitos y no importa que sean pocos Dios nos escucha igual a veces nos ponemos muchas etiquetas es que si no puedo ir tanto tiempo al Santísimo o es que si tal cosa no tengo media hora para orar no importa hasta en el carro en cualquier momento miren como nos decía Luis sus aculatorias que las repite constantemente eso es oración hablar con Dios y a eso estamos llamados eso haremos ahora así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer conciencia de que Dios está ahí si yo pudiera transmitirles a ustedes cómo se siente el Espíritu Santo en este set Dios está con nosotros Dios está contigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor te alabamos y te bendecimos Señor yo te alabo y te bendigo con todo mi corazón en este día yo te alabo y te bendigo por cada uno de los hermanos conectados a través de la internet los que verán el programa a través de YouTube a través de las redes yo te alabo y te bendigo por esta familia aquí representada con los esposos Luis y Henry por estos hermanos yo te alabo y te bendigo Señor por todo lo que tú permites en nuestras vidas por lo que estás permitiendo en mi vida en este momento también gracias Señor porque a veces solo sabemos pedir y pocas veces tomamos un tiempito para agradecerte para decirte gracias y gracias desde el alma gracias desde lo profundo del ser gracias Señor porque sabemos que estás aquí con nosotros gracias porque no importa lo grande lo grueso lo difícil que estés pasando si has perdido el deseo de vivir si lo has perdido todo no importa teniéndolo a Dios lo tienes todo gracias Señor por continuar mis hermanos gracias Padre por estar aquí presente porque cada día nos alimentamos de ti Señor Jesús gracias por vivir en nuestros corazones en nuestras familias gracias por habernos llamado a hacer un testimonio tuyo Señor Jesús te pedimos Señor Jesús que nos permitas refrear tu rostro a todo el que lo necesite que seamos esa semillita de amor y de esperanza para otros Señor y que nuestro testimonio Señor Jesús ayude que otros se acerquen a ti permite que nuestro matrimonio siga adelante por siempre que bendiga toda la familia de nuestro país y del mundo Señor Jesús haz que tú nazca en cada corazón en cada pueblo Señor Jesús ilumínanos guíanos y llénanos de esperanza Amén Amén gracias Señor gracias mis hermanos que Dios que Dios more en tu corazón que more en tu vida que como bien decía Luis comencemos a ser cristianos católicos no de domingos yo diría también le sumaría cristianos católicos activos no pasivos fervorosos que estemos dispuestos a dar la vida por Cristo y tomando la palabra de nuestro hermano Luis estemos dispuestos a ir y ser pescadores de hombres yo me siento orgullosa de haber compartido con ustedes este momento esta entrevista me llena el corazón de alegría saber que contamos con hermanos como ustedes dedicados por completo a Dios y con ese nivel de disposición a tiempo a destiempo y con contratiempo para Cristo Jesús gracias y recuérdame aculatoria por favor repitamos tu aculatoria Luis Jesús en ti creo en ti confío y en ti espero Jesús en ti creo en ti confío y en ti espero yo la estoy haciendo mía desde este momento amén amén que mejor manera de despedirnos que con esta aculatoria que con este momento de oración que con esta exhortación a ganarnos el cielo a ganarnos la vida eterna a contar con lo más preciado que tenemos que es nuestro Dios que es lo único que vale la pena gastarse para Dios vivir para Dios entregarse para Dios yo soy tu hermana Hermes Félix y te invito a sintonizarnos este próximo sábado en una nueva entrega de Vida Integral será hasta el próximo sábado chao Chau ¡Gracias!